Eso le cae un Honda Civic, un 2J, un 2J se le puede poner Corre Heavy Si, corre Heavy La subió a Twitter ya No, el problema es que yo no tengo ni Twitter, yo no he hecho esta vaina Un video a Yaddy, que déjame hacerte un video para el Instagram del taller y grabala ahí Si Tranquilo, me voy a hacer una feria De nuevo el micro, otra vez La semana, otra vez Otra vez Ya, ya, ya se bajó Yo creo que ya Yaddy, está ready ¿Por qué las mujeres son así? ¿Qué pasó? Si usted le dice que no hagan una vaina y que le hacen de maldad ¿Qué le dijo a él? ¿Qué le dijo a ella? No, si la gente no quisiera hablar, yo están entre este niño ahí, para mí que ellos se llevan bien Guau Le mando los videos ahí No, 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 pues yo tengo fotos, ya era para nada más para asustar a ella para ver que lo que es Bueno, esa gente, como que yo era invisible, yo no sé Yo estoy blanco ¿Sabes lo bacano? Yo le dije a ella, amigo, que si me pintaba el motor la iba a botar Y lo pintó de maldad De maldad Guau, bro, ¿por qué se sube? No somos nada De maldad, lo pintó yo, le voy a decir así mismo, mira No somos nada Hemos dejado Hasta aquí llegamos ya Guau Jordan Miren, yo tengo un amigo mío que él le puede ayudar a conseguirse otra No, no, no se apure, eso Ya llegan solas Si es el hombre que tiene más dinero aquí en la ciudad, miren Con una nota de bote Pues si usted lo quiere conocer Hola, te habla Mr. V Mr. V, mío Mr. V me puede conseguir una Sí, ese hombre tiene dinero por un tú Ah, espérate El micrófono, ¿verdad? De nuevo se subió, gente No me No relajen con eso Que ya me estoy Me estoy estresando Sí, se subió un poco ¿Pero con qué? ¿Con qué que se está subiendo? ¿Cómo? Cuando yo le di a la... ¿A qué tecla es? Mandéle pal de sicarios y que la amenacen Y hagan que ande el día entero en el carro chatarra de Yuko Ahora ese gajito tiene que haber uno cuarto Está buena la idea Sí, es Ah, Dios ¿Por qué no? Que tú sabes que yo puedo y vaina y tiene par de rangos Y ya le hace un bobo ahorita ¿Quién coja tres chalecos? ¿En este? ¿En esta mierda? Ahí sube de las ruedas un chilmado Como doscientos miles Para que se vea curón No más Asistoso, asistoso Me puede un silenciador que no tengo Maestro, hoy mate la liga en Call of Duty Casi metonuclear Y saludos mío Álvaro, el mío mató la liga en Call of Duty Para mí que ya le está dando un cotorra Y al mecánico Con el mire Tanto tiempo para una piscina No, no entiendo Lo quieren pintar de nuevo como estaba Pero no quedó Bótala Bueno, ustedes habrán muchas sueldas Déjeme llegar ya terminando Yo voy ahí Yo la voy a enfrentar ¿Cuánto tiempo te la tenían juntos? Vete a buscar la UCI Ya le he tomado cada uno Tengo, tengo, tengo Pero venga acá Me llamabas ¿Cómo así? Este no es el color de mi motor No, él no estaba así ¿Cómo fue? Que mi motor no estaba así ¿Cuál motor? Este motor Este No, pero este otro motor Chulo, de lo que tú estás hablando ¿Otro motor? Sí Encontré otro Ah, pues buscame el mío Entonces para llevármelo Para que te vayan este Vamos a buscarlo ahora, ven No, yo no quiero No quiero dártelo Porque voy a hacer una carrera Un ratico ¿Un momento me lo va a apretar o no? Eso fue lo que Eso fue lo que te está ¿Estás segura que es de otro motor? Porque este motor lo hice yo A mano De este no hay Bueno, a menos que alguien Se haya copiado Déjame ver, espérate Pero según la placa de mi motor Este el mío El marketplace Léeme la placa de este, por favor SXXMZ593 Mira a ver si es la misma No, esto está equivocado Esta tiene una E El tuyo está diciendo que tiene una S, ¿verdad? Ok Dame un segundito Dame una llamada al seguro Espérate De nuevo se dañó, gente El audio No Según el seguro Este es mi motor ¿Ese es tu motor? Saca el teléfono ahí Y no solo según el seguro Ve a ver, ve a ver, ve a ver Ve a ver, ve a ver Huye, huye, huye Que eso puede ser una equivocación Eso no puede ser así, ¿no? Saca tu teléfono ahí ¿El teléfono? ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? No, dime tú No, 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 no Déjame ver, espera Tú, a ver Ya yo veo que a ti te da igual Nuestra relación Porque Si yo te dejé bien claro Que si me pinta el motor No vuelvo a confiar en ti Prácticamente se acabó nuestra relación Yo no Eso es lo que tú quieres Y de maldad No es lo que yo quiero Pero no me venga a hacer Quedar a mí como No venga a ponerte la víctima ahora Porque es revisada No mata soldados Si yo te lo dejo en claro Y de maldad Tú vas y me pinta el motor Es que no fue de maldad Claro Porque tú lo estás haciendo A conciencia Porque si yo te lo dejé bien claro Y hasta te enojaste Me dijiste Está bien, está bien Me lo prometí Y tú vas y lo pintas Es porque tú sabes Lo que tú quieres Y tú sabes Por dónde va la vaina Entonces te parece mal Que yo la haya pintado Me parece mal no Es que lo ajeno A mí lo que me parece mal No, yo entiendo que lo ajeno Se respeta Porque yo te puse Esa condición Para apretártelo Porque ese era el miedo mío Y si Yo te puse esa condición Y tú no la respetaste Y el riesgo Era que yo te diga eso mismo Que iba a perder mi confianza Yo no puedo tener una relación Con una gente Y yo no confío No, pues si eso es lo que tú No quieres está bien Pero ahora vamos Vamos a invertir los papeles Digamos Que tú quieres Que se yo De un vehículo mío Y tú de un momento De otro lo quieres pintar Yo te dejaría pintar Sí, pero si tú me pides el permiso Y me dices Lo voy a pintar Y yo te digo Píntalo es diferente Porque si tú me dices Me dejen claro Te lo voy a apretar Con la condición De que no lo pintes Es que tú me estás haciendo Un show por nada Literalmente por nada Porque tú tienes un taller Tú puedes cambiar ese color Cuantas veces tú quieras Sí, pero que en verdad No es por lo del color Va más allá Yo Estaba poniendo a prueba Así yo podía confiar en ti Ok Necesito bala Eso era No es lo del color Porque eso es disparate Tú lo acabas de decir Pero si yo te aprieto el motor Con la condición De que no lo pintes Y te pongo la relación De por medio Y tú como quieras lo haces Ya tú me dejaste todo en claro Está bien, está bien Yo entiendo Está bien Y ya como yo dejé Todo en claro No hay maná que hablar Ven, llévame al Al garaje Y vete en el motor No te preocupes Te ha pintado el color Que tú quieras Vamos Guau, Dios mío ¿En serio? Sí Está bien Yo lo entiendo No te preocupes Emma Te voy a dar el motor aquí Llévatelo No Vete en él Es para el taller Es para el taller Porque el cojo El cojo le dijo Gente Si el cojo le dijo No lo pinte Si lo pinta Estoy soltero Y ella lo pintó Se le advirtió ¿Sí o no? Yo le advertí Y estoy mirando A ver si puedo confiar En ella Si Si puedo tener palabras O sea Si ella tiene palabras Porque aparte Porque aparte De que le di Los 50.000 Bárbaro Se murió ese Bárbaro Nada más vi que andaba De blanco Con no vi maná Entonces tú eres un gander mío Gander eres tú Que me estás chocando No es de nueve De nada ¿Quién fue que me dio Compa ¿Quién fue que me dio?